¡Buenos días, chicas! Es lunes y mi puerta a la despensa está abierta para todas y todos vosotros. ¡Sí! Bueno, chicas, es 17 de diciembre, son las 9 de la mañana y Julia ya está en la guardia. Y es que... Para empezar, este fin de... no he grabado. No he grabado porque las que me conocéis ya de bastante tiempo sabéis que cuando voy a ronda me es imposible grabar. Se me olvida, es que voy yo como otro rollo, ¿sabéis? Así que este fin de... no he grabado, la verdad. Y eso que hemos hecho cosas chulis, pero es que es imposible grabar para mí, no sé, no sé. Así que nada, os contaré un poco como, por ejemplo, una tradición que hemos empezado mi hermana y yo, que es la de comprarnos algo igual, 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 juntas cada Navidad. Y esta Navidad nos hemos casado. Nos hemos comprado un anillo, las dos iguales, y ya estamos casadas. Sí. Y vamos a intentar hacer cada Navidad lo mismo, comprarnos algo juntas, igual, para, no sé, para hacer la otra tradición. Y intentaremos meter a mi madre también. Y nada, pues eso. Que tengo la mañana intensa, porque tengo cosas que hacer. Sobre todo el máster, que como tengo el ordenador rotito, pues estoy ahí como puedo con el portátil, que no tiene tanta capacidad, y entonces tengo que estar abriendo una cosa, cerrando otra, para poder ir haciendo algo. Y tengo ejercicios pendientes. Tengo ya que entregar las cosas que me han mandado. Tengo también que editar los últimos vlogs que tenía grabados, que no subí también. Creo que eran el jueves y el viernes, creo. Que no están editados, ni subidos, ni nada. Y en principio esa es mi meta esta mañana. Ah, y pintarme las uñas, porque las tengo fatal. Y quiero tenerlas medianamente bien para Navidad. Y si me las pinto, pues ya se me van quitando los padrastritos y todas esas cosas que tengo. Así que eso. Recoger la casa, poner lavadora, hacer ejercicios del máster, pintarme las uñas. Lo conseguiré. Bueno, chicas, he desayunado, estoy recogiendo un poco la cocina, el salón y demás. Y mirad cómo me he encontrado un babero de Julia. ¿Hola? Un perro. O dos. Se han montado encima de la mesa, han cogido el babero de Julia y mirad cómo lo han dejado. Inutilizable. Quiero saber dónde está toda esa tela que falta. ¿En serio? Es que es muy fuerte. Se han comido el babero de Julia. Oh my God. O sea... ¿Qué ha pasado? Qué malos son. Qué malos son. Así que... Para tirar directamente. Pues he desayunado, oye, y he gozado el desayuno, porque Julia está preciosa. Pero es que está... O sea, definitivamente tengo claro que tiene el síndrome... Síndrome... Bueno, no es un síndrome porque realmente es una etapa de desarrollo. Crisis o ansiedad por separación. Es que se nota... O sea, es clarísimo. Claro, clarinete. Está conmigo y está perfectamente. La niña no llora... Vale. Se la doy al padre porque voy a ir a hacer pis, ¿no? Y la niña se vuelve... Loca. Se pone a llorar, no quiere... O sea, como una... Desesperada, ¿vale? La metemos para bañar. La metemos en la bañera y yo me voy a ducharme y el padre se queda bañándola. Lleva dos baños que para mí y para el padre se quedan. O sea, como una berraca llorando sin parar. Me ve de aparecer y se le pasa todo. Todo. Eso sí, cuando la saco de la bañera la tengo que tener un rato abrazada así, hecha... Así se queda quietecita, quietecita y se tranquiliza y es como... Mi madre ya está aquí. Menos mal. Ya ha venido. Y es que se nota muchísimo. Y he leído que no es que... A priori parece como que dan un paso atrás, ¿no? Que es lo que ha pasado porque estos meses atrás sí aceptaba a otras personas y ahora es como que no quiere a nadie nada más que a los padres. En este caso, a mí sola. Y es simplemente una etapa de desarrollo que está evolucionando y... y ya reconoce, reconoce perfectamente quién soy yo, quién es su madre, quién es su padre y todas esas cosas. Y... cuando me ve irse no entiende de qué voy a volver. Se cree que voy a desaparecer para siempre. Entonces, por lo visto, lo pasan fatal. Y... incluso el sentimiento que tienen es un poco físico. El dolor que sienten es físico. Y hay que entenderlos un poco. Así que hay... He leído un poco eso que la medida de lo posible evitar separaciones innecesarias. Así que, por ejemplo, en el caso más evidente de Julia es cuando me voy a meter en la bañera, o sea, me voy a duchar y ella se queda en su bañera con su padre. Es como un horror. Quedarse allí sola con su padre, eso es horroroso. Me imagino que es más... más intenso en esa ocasión porque está también desnuda y se sentirá todavía más desprotegida. Y... lo que voy a hacer es que, pues nada, me ducharé antes de bañarla y me quedaré con ella en el momento del baño con ella y ya está. Porque es que lo pasa fatal. Lleva dos noches horrorosas, vaya. Y es que se nota muchísimo cuando... Este fin de que hemos estado con mis padres no quería que la cogieran nadie, nadie. O sea, la coge y soporta uno o dos minutos con la persona que sea, pero de momento ella me está buscando por la habitación donde estemos y echándome los brazos. Es... es... es como una pequeña lapa pegada a mí todo el tiempo. Cosa que, sorprendentemente, no le pasa cuando vamos a la guardia. Ella se queda súper bien en la guardia. Me ve de irme y ni llora nada. le ríe a la profe. Es algo extraño. Pero en la guardia no le pasa. Así que no sé. No sé qué le pasará. Ah, por cierto, este fin de ha probado también el pescado. Ya le hemos introducido el pescado. Y ha empezado con la merluza. Lleva unos días que estaba comiendo fatal. Bueno, pues ayer sorprendentemente se comió un bol de de puré de blanco con merluza que yo estaba sorprendida. Pero es que luego de comerse el puré le doy eh... un yogur y se lo comió o sea ya le quedaba un poquito así para terminarlo y ya es que me estaba dando un susto. Digo, porque es que a ver si con nada le va a dar fatiga lo va a vomitar todo porque estaba comiendo tanto pero es que luego por la tarde comió compota de de manzana con yogur hecha grumitos que ahora ya le estoy intentando meter un poco de textura en la comida y tenía un poco de grumitos y se lo comió en tiro también o sea una cosa que yo estoy flipando ya por la noche no porque ya por la noche se pone tan nerviosa que lo único que quiere es teta pero también comió un poco más que las noches anteriores la papilla así que bien estaría genial que aceptara el piperón porque se tomaría el biperón súper bien pero no no quiere el biperón ni escrito vaya pero es que me lo escupe vaya es que no lo quiere así que nada estas son mis últimas novedades alimenticias con respecto a Julia y sus comportamientos nuevos chicas estoy poniendo una lavadora de ropa de Julia y creo que nos he enseñado este nuevo mueblecito que compré en Ikea que es un mueble para ponerlo encima de la lavadora veis que tiene ahí el hueco pero a mí no me cabe porque tengo la pila súper pegada y entonces no me cabe el mueble pero le pongo ahí eso y me va estupendo y lo tengo para meter o sea es que tenía todos los productos de de la lavadora el detergente y todo aquí encima y estaba siempre esto súper feo cargado de productos y demás entonces ahora mirad está ahí todo súper bien tiene un montón de espacio y y me viene genial porque cuando Julia ya empiece a andar y todo eso los productos de limpieza que los tengo justo allí debajo pues también los meteré aquí y ya me quito de ese peligro de que ya pueda alcanzar a ellos y veis ahí tengo el carrito con la verdura y demás y nada aquí tengo pues todavía está súper vacío y todo lo que tenía encima de la lavadora pues está aquí y aprovecho también para enseñaros este detergente que yo para lavar la ropa de Julia utilizo este de pieles sensibles y ahora en Mercadona han traído un suavizante que es hipoalergénico y aprovecho y cada vez que pongo la lavadora de Julia le pongo un taponcito y huele súper bien y bueno tengo la tranquilidad que es hipoalergénico y no sé me gustan los olorcitos que le dejan su ropa la verdad deja un olorcito súper súper suave incluso como que potencie su propio olorcito de bebé no sé me gusta muchísimo el olor que le deja y y la verdad es que que bastante bien así que nada ya he puesto una lavadora he subido arriba he hecho todas las camas y ya está toda la casa recogida y ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner con el ordenador un rato porque es que necesito terminarlo en el máster ya de verdad es que me tiene que no puedo con mi vida sabiendo que tengo que terminar eso y que ya la mayoría de mis compañeros han entregado vale y yo todavía no así que nada chicas os dejo un ratazo que me voy a poner a currar un poquito creo que voy a tener que cómprame dos ojos nuevos vale madre mía nos ha mandado el profesor a trazar un pan con semillas lleno de semillas y he tenido que ir una a una trazando para quitarle el fondo sabéis y creo que necesito un par de ojos nuevos sí por cierto me he hecho una infusión de rooibos con miel y limón porque aunque estoy muchísimo mejor de la sinusitis porque puedo respirar y puedo dormir bien y todas esas cosas sigo como congestionada como si tuviera un leve resfriado pero congestión ya no me duele por aquí aquí nunca me dolió aquí sí aquí tiene un dolor que no vaya ya no me duele pero sigo teniendo mocos así que me he tomado el tratamiento completo que me ha mandado la doctora pero no se van los mocos no terminan de irse y me siento siempre como que estoy mi 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 congestionada y la sensación de estar como con los oídos taponados también la sigo teniendo así que a ver si con la infusión calentita y estando aquí sentada calentita pues va mejorando la cosa y bueno voy a seguir porque me queda otra práctica de de trazar y tengo unas ganas de acabar horrorosas bueno ya vale hola despensa que tal pues he terminado por fin de trazar porque eran dos actividades de trazar vale a cual más o sea tres tres ejercicios hechos o sea me ha tomado todas las mañanas son las tres menos cuatro o sea van a dar las tres un punto ahora mismo y tengo que recoger el lavavajillas tender una ropa y comer y recojo a la pelusa a las tres y media me dará tiempo por lo pronto voy a comer que la lavadora siempre la puede tender el feme cantero y el lavavajillas lo puedo recoger con ella así que voy a a comer hola chicas como dices tú hola como dices tú hola 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 a todo el mundo como dices tú hola 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 bien y un besito mua como un besito mua el besito le cuesta más pero os ha dicho hola chicas oh no lo había hecho tan 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 claro todavía hasta ahora mismo hola hola chicas hola llevamos ya aquí un ratito en casa y es que ahora he cambiado un poco la forma de en vez de darle la fruta a partir de las 5 5 y media o 6 antes llegaba y le daba el pecho y claro ya ni a las 5 ni a las 6 tenía ganas de la fruta entonces lo que he hecho es que digo mira llego de la guardia le doy la fruta que se coma lo que quiera y después de la fruta si quiere pecho pues le doy más pecho y eso es lo que hemos hecho la verdad es que ha querido fruta y pecho así que súper bien parece que ya la bronquiolitis se ha desaparecido casi por completo ya tiene ganitas de comer ayer comió muy bien hoy ha comido muy bien también así que estamos contentos ¿verdad? sí muy contentos y nada voy ahora a recoger el lavavajillas y después la voy a poner en el carrito a ver si se duerme dándole un paseíto ¿verdad? hemos llegado a un paseíto que hoy la tarde está buena bueno ahora parece que ya no hace tanto solecito cuando yo recogerla a las 4 hacía un solecito muy bueno ahora van a dar a las 5 ya porque entre que se ha comido la fruta luego el pecho luego hemos estado dándonos besos y luego ha hecho cacota en su escupidera porque ella cuando está conmigo yo sé perfectamente cuando quiere hacer caca y la pongo en la escupidera porque es que me da mucha cosa dejarla con el caga caca con el pañal porque me da como que le cuesta más y todo eso así que yo la siento en su escupiderita y ella hace caca perfectamente mamá sabe cuando tú quieres ¿verdad? y te pone ¿verdad? las chicas no nos han visto en toda la tarde Julia y es que hemos ido de paseo bueno en principio la puse esta tarde en el carrito para ver si se dormía por la casa pero la cosa iba negra y entonces tal como di una vuelta por la casa nos fuimos a la calle buenas tardes hola y ya de ahí pues se me olvidó llevarme la cámara y justo llego a hacerme cantero y hemos salido a la farmacia a comprar y demás íbamos a comprar brócoli sí íbamos a comprar brócoli así pasó un momentillo entramos un segundillo en el súper y viene con cuatro bolsas bueno ya cogemos la mantequilla venga coge un carrito cuatro bolsas cuatro bolsas y nada ya ¿qué hora es? espérate que te lo digo las siete me la das las siete pues vamos a ir bañando a esta niña o si eso me baño yo primero para que no sufra esta ¿cómo te ve? es que no está que no consiente en qué bañarse conmigo no quiere última vez un hermano un hermano un hermano además que no es no